Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Ángulos y tenemos el gusto de presentarles ahora la mesa de análisis con José Ángel Gutiérrez de Radio Noticias. José Ángel, bienvenido. Raúl Torres de La Jornada, bienvenido. Y aquí Mario Ramos, académico de la Universidad de Guadalajara. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias, experto en temas que tienen que ver con las redes y política también. Vamos a platicar un poco más adelante acerca de Arena Electoral, que hoy nuestro productor nos señalaba unos datos muy importantes que señala Arena respecto a lo que están cobrando los candidatos a la presidencia como sueldo mensual. De eso platicaremos un poco más adelante, pero por lo pronto, ¿qué les parece si arrancamos con la marcha? Bueno, de acuerdo con la cifra de la Universidad de Guadalajara, más de 30 mil personas fueron convocadas a esta marcha en la que se pudo sentir mucho dolor y mucha indignación. Mucho dolor, mucha indignación. Un reflejo de lo que sucede en nuestra sociedad. Ya existe preocupación actualmente. Ahora sí va en serio la preocupación de los habitantes en la zona metropolitana y en buena parte del estado de Jalisco por lo que está sucediendo y por la respuesta que de repente se aprecia de parte de las autoridades. Hay quien trata de limitar esto como muestra de músculo político. Seguramente lleva algo o mucho de ello, pero sí es reflejo de lo que está pasando en las familias. Yo sí insistiré en este punto porque es más, en este momento creo que hasta la Procuraduría de Justicia nos sigue debiendo bastante en esta materia. De hecho, por lo pronto, hoy justamente a raíz de la movilización se le pidió por parte de varios medios, entre ellos nosotros, una entrevista al Procurador Tomás Coronado para que por lo menos se informen cómo van las investigaciones y se negaron a darla por el asunto de la veda electoral. Que eso, volvemos al tema, es una tontería. No están saliendo las autoridades a decir lo que tienen que decir porque hay veda electoral. O sea, se están olvidando de gobernar otra vez. Pero yo creo que se interesa más allá de lo que se niega a decir el Procurador. Coincido con José Ángel, es interesante y es importante ver que la gente se está volcando y poniendo especial atención en los desaparecidos, que es un tema pendiente en el país entero. Sí, porque hay que decir que hoy se manifestaron las autoridades universitarias, los universitarios, los estudiantes, los académicos, los trabajadores y mucha gente que también se sumó, aunque no formó parte de la comunidad universitaria. Por la muerte de 18 estudiantes en esta ola que comenzó a finales del año pasado con la aparición de cuerpos de dos, de cuatro, perdón, cuatro estudiantes de la Universidad de Guadalajara en la FEJ. Luego vino un hecho muy, muy doloroso en Lagos de Moreno, el de Itzel. Y luego resultó que los cuerpos desmembrados que fueron encontrados en Iztlahuacán, también al menos cuatro eran de estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Pero efectivamente el énfasis que pone Raúl es cierto. Hay hoy, se dijo también en los discursos, una buena cantidad de estudiantes que podrían estar desaparecidos, que podrían estar, que bueno, quién sabe dónde están. Por lo pronto se presentó un caso en el templete, pero hay muchos más abajo. ¿Hay denuncias? ¿Es una pregunta? ¿O es por la veda? Hoy se supo que muchas familias se sumaron y de hecho hicieron llegar a las autoridades universitarias sus propios casos en los días recientes a raíz de la manifestación o a raíz de la convocatoria a la marcha, pero que no han querido denunciar por miedo, particularmente en el caso de las desapariciones. Mario, ¿tú cómo ves este asunto? Claro, un reclamo muy justo, muy legítimo y lamentablemente nos damos cuenta que el Estado no está cumpliendo con su función de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Yo creo que cualquier ciudadano en este momento no nos sentimos completamente seguros. Y lo más lamentable, lo más preocupante es que tampoco se ve una estrategia para poder terminar con este problema, una estrategia ni del gobierno federal, que bueno, vemos que ha realizado todo un despliegue de sus fuerzas armadas, de los marinos y eso, pero en el Estado hay una ausencia total de una política de seguridad. Vamos, este no es de hoy, al menos tiene como reclamo ciudadano un año, un año y medio, recordemos las marchas que hubo también ya el año pasado, ¿qué se ha hecho? Al menos a partir de que la ciudadanía ya había elevado la voz, ¿no? Nada, la autoridad no ha salido a decirnos qué ha hecho, qué va a hacer y lo más lamentable es que tampoco los familiares de las víctimas tienen una respuesta sobre lo que ocurrió con sus hijos, ¿no? Claro, y de hecho también parte del reclamo en el templete y abajo del templete es que se criminalizaba a los estudiantes y que se decía, bueno, es que quién sabe en qué malos pasos andaban. Y de hecho hubo tal rumor o tal mención en los medios de que se había dicho en la procuraduría justamente ese tipo de cosas que el propio procurador, si mal no recuerdo, la semana pasada tuvo que salir a desmentir que la procuraduría estuviera criminalizando y que por el contrario, los casos que habían encontrado, digamos ya como una investigación más completa o más datos, apuntaban a que la mayoría de los 18 que fueron encontrados en Islahuacán eran inocentes. Claro, pero además era, a ver, es que a la procuraduría se le olvida lo que había dicho cuando sucedió lo de los arcos del milenio, sí dijeron, es que quién sabe qué personas eran, ¿no? Acaba de suceder lo de Veracruz, donde también allá habían dicho son delincuentes, antes de investigar quiénes son, ¿no? Y que además es algo, a ver, independientemente de que sean delincuentes son personas que tienen derecho a una muerte digna y decir de por sí como los encuentras y que la autoridad los criminalice, de entrada eso ya es algo de no tener vergüenza. Claro, se tiene que realizar la investigación. Perdón, yo tal vez sí difiera un poco en el sentido de que no se esté haciendo nada. Igual y se hace. Y es más, me parece que desde la Secretaría de Seguridad Pública del Estado han hecho algo de trabajo de inteligencia, incluso adelantándose un poco a lo que sí deberían estar haciendo ya instancias federales, por el caso del que se trata. Porque hay detenidos, es decir, sí le avanzaron, me parece que en este momento faltan dos personas que son las cabecillas por detener, en ese caso específico el de los fallecidos que aparecieron en la carretera Chapala. Sí se hace, pero me parece que se queda todo muy limitado con respecto al problema o a la dimensión que podría tomar este. Creo que ese es el punto en el que sí tenemos que fijarnos. Y aquí abonarle otra parte. Como sociedad, ¿qué estamos haciendo? Yo sí creo que nos estábamos quedando también cortos en esta materia en cuanto a los ciudadanos denunciar este tipo de cosas. Lo decía Ricardo, hay miedo para denunciar cuando hay un levantón, pero también hay miedo para denunciar al que conocemos que posiblemente delinque porque quién sabe qué va a pasar cuando existe una línea telefónica para denuncias anónimas y no la utilizamos, el 089. Yo ahí creo, perdón, y hay algo que le toca, evidentemente que nos tocaría como sociedad, pero también algo que le toca a la autoridad que no ha hecho y es generar confianza. La verdad, porque de repente estas líneas telefónicas, no sabes tampoco a quién le estás diciendo y no sabes a quién vas a denunciar. No se pide nombre. No. Y puedes llamar desde un teléfono público. Claro, pero yo creo que hay una falta de confianza. O sea, y que eso sí es responsabilidad del Estado. Estoy de acuerdo, habría que denunciar, pero también hay algo que no se está viendo y es esa falta de confianza. Y lo que dice, o sea, se han hecho cosas, pero tan la gente se siente desprotegida y ahí está el caso, lo comentábamos, lo de Chapala, o sea, la gente está encerrándose en sus casas después de las 10 de la noche. Y qué dice el alcalde, pues mejor no salgan en la noche. O sea, creo que no, no, hay muchas cosas que no están bien. Bueno, vamos a una pausa, después de la pausa seguimos platicando acerca de este asunto, la marcha y también lo que tiene que ver con el clima de violencia que está viviendo el Estado. Regresamos. 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 Gracias.